Ok, bueno, en la clase de hoy vamos a continuar haciendo una introducción a la termodinámica. Vamos a conocer en la primera parte otro de las escalas de temperatura que más vamos a utilizar precisamente en termodinámica, que es la escala de temperatura absoluta. Esta escala de temperatura está basada en el concepto de que debe haber un punto de temperatura cero, que se conoce como el cero absoluto, y por lo tanto entonces todas las temperaturas por arriba de ese punto son temperaturas positivas. Bueno, después vamos a estudiar el fenómeno del que hablamos ayer, que es el de la expansión térmica para el funcionamiento de los termómetros de mercurio, los de alcohol. Vamos a conocer un poco cómo es que se puede encontrar esa altura de la columna del mercurio o del alcohol para poderlo asociar con la temperatura. Ok, entonces voy a compartir pantalla para revisar nuevamente los conceptos que dejamos pendiente. Bueno, pues bien, entonces ayer estuvimos hablando de las dos escalas principales de temperatura, escalas de temperatura arbitrarias, las cuales, pues las cuales tienen como puntos de referencia al punto de ebullición y el punto de fusión del agua. Encontramos también cuál es la relación de conversión entre una y otra. Y pues hoy particularmente también quiero mostrar que hay una relación de conversión cuando no se trata de una temperatura de estado, sino que se trata de una temperatura proveniente de un cambio de temperatura. Entonces, el cambio de temperatura, nosotros sabemos que, pues está dado por la siguiente relación, delta T es la temperatura final menos la temperatura inicial. Bueno, entonces quiero establecer una relación de conversión de delta T entre una escala y la otra. Entonces, para eso voy a usar esas relaciones anteriores de conversión. Imaginen que nosotros poseemos un delta T en grados Celsius, que sería la temperatura final en grados Celsius, menos la temperatura inicial en grados Celsius. Entonces, lo que quiero hacer es convertir cada una de esas temperaturas a grados Fahrenheit, y eso entonces me va a dar el delta T en grados Fahrenheit. Bueno, para eso, delta T en grados Fahrenheit será la temperatura final en grados Celsius, para convertirla a grados Fahrenheit es 9 quintos de la temperatura final en grados Celsius, más 32, pues todo esto, todo esto, todo esto es la temperatura, perdón, es la, sí, es la temperatura final en Fahrenheit, ¿no? Luego hago lo mismo para la temperatura inicial, 9 quintos de la temperatura inicial en Celsius, menos, no, más 32, y esto sería la temperatura final, inicial en Fahrenheit. Bueno, entonces, aquí puedo notar que el signo negativo, cuando lo multiplico con este positivo de aquí, del 32, entonces me va a hacer que el 32 sea negativo, y me va a cancelar con este 32 que tengo aquí. Entonces, solo me va a quedar 9 quintos de la temperatura final en Celsius, menos 9 quintos de la temperatura inicial en Celsius. Entonces, puedo sacar de factor común, y me va a quedar 9 quintos de la temperatura final en Celsius, menos la temperatura inicial en Celsius. Por lo tanto, la ecuación final es que la, el cambio de temperatura en grados Fahrenheit es 9 quintos del cambio de temperatura en Celsius, porque esto que acabo de encontrar aquí es el delta T en Celsius, ¿no? Muy bien, entonces ahí tengo mi ecuación final, y noto entonces, que si yo me refiero a un cambio de temperatura, entonces no tengo que hacer la relación de conversión con esas dos ecuaciones anteriores, sino que tengo una ecuación exclusiva, más simple, para escribir eso. 9 quintos es como 1.8, entonces aproximadamente 1.8 veces más grande el delta T en Fahrenheit que en Celsius, por la diferencia de que la escala Fahrenheit tiene 180 divisiones. Bueno, eso podría probarlo, podría hacer algún ejercicio, podría decir que la temperatura inicial en Celsius fue 20, que la temperatura final en Celsius fue 30, y por lo tanto entonces el delta T sería 30 menos 20, o sea 10. Aquí vamos a hacer uso de una anotación importante, es muy útil, y es que cuando el resultado sea producto de un cambio de temperatura, entonces vamos a poner los grados después de la letra, y se va a leer como Celsius grado, como Celsius grado. Pero no quiere decir que sea otra cosa, simplemente quiero hacer énfasis en que en la anotación aquí, esta es una temperatura de estado, y esta es una temperatura de delta T. Entonces, como ven, en las ecuaciones anteriores vimos que había una diferencia entre una y otra, las primeras dos son relaciones de conversión para estados de temperatura, y la segunda, o más bien la tercera ecuación, es una relación para temperaturas de cambio de temperatura. Hay que tener cuidado entre una y la otra. Bueno, y yo voy a poder comprobar esto aquí, si paso, esto implica que yo pase 20 grados a Fahrenheit, para pasar 20 grados a Fahrenheit, hay que usar la primera relación de conversión, a ver si me ayuda alguien ahí con la calculadora, hay que multiplicar 20 por 9 quintos, y luego sumarle 32. ¿Cuánto sería? 68, me da. 68. 68. 68 grados Fahrenheit. ¿Y 30 cuánto sería? 86. 86. 86. 86. Muy bien, gracias. 86 grados Fahrenheit. Este es el delta T en Celsius, y el delta T en Fahrenheit son 86 grados Fahrenheit menos 68. ¿Cuánto da eso? Da 18, ¿no? Sí. Sí, 18. 18. Uso la anotación. Fahrenheit grado, ¿no? Porque es un cambio de temperatura. Y si usted nota, eso es exactamente lo que obtendría de la ecuación. Si usted multiplica 10, que es el delta T en Celsius, por 9 quintos, que es 1.8, pues le da 18. Entonces, ahí está comprobado lo que pude ver mediante la otra ecuación. Entonces, hay que tener ahí cuidado porque si se fija la relación de conversión, le falta el más 32 que aparece en la primera ecuación. Esa es la diferencia entre la ecuación 3 y la ecuación 1. Le falta el 32. Solo va el 9 quintos. Ojo con eso. Bueno, estas escalas, como les dije, son escalas arbitrarias precisamente porque nosotros utilizamos puntos de referencia arbitrarios para definir ese número de divisiones o los valores de temperatura. Son arbitrarios. Mientras que si nosotros definimos un valor fijo, entonces estamos hablando de una escala de temperatura absoluta. Una escala de temperatura absoluta. Hay conocidas, hay dos escalas de temperatura absoluta, una para cada sistema de medición, pero nosotros vamos a particularmente trabajar con el del sistema internacional que es la escala Kelvin. Entonces, bueno, para la escala Kelvin se utilizó un experimento y es que se tomó un termómetro que se conoce como un termómetro de gas. El gas tiene cierto comportamiento en el cual la presión varía directamente con la temperatura. O sea, si la temperatura aumenta, la presión también aumenta. Entonces, cuando el gas se pone en contacto con un medio al cual le quiero medir la temperatura, entonces, lo que sucede es que la presión del gas aumenta o disminuye. Entonces, ese fue el experimento que se hizo. Se registró el cambio de presión en términos de la temperatura para una muestra usando un termómetro de gas. Entonces, en el eje vertical se colocó la presión y en el eje horizontal la temperatura en grados Celsius. Entonces, bueno, nosotros sabemos que aquí existe el cero de la escala Celsius y entonces para tres muestras diferentes lo que se obtuvo fue lo siguiente, una recta que esa recta cuando nosotros la interpolamos o extendemos la recta entonces vamos a llegar a un punto común entre ellas. Ese punto común se le denomina el cero absoluto, el cero absoluto y precisamente está en la temperatura menos 273.15 grados cero. Entonces, bueno, esto propició la creación de una nueva escala de temperatura que es la escala Kelvin. entonces en esta escala ya no se usa grados sino que solamente Kelvin y se le asignó a ese número menos 273.15 que es el valor mínimo de temperatura como el cero absoluto o sea el cero Kelvin y por diferencia entonces se nota que aquí tengo 273.15 Kelvin, ¿verdad? Eso es el equivalente del cero de la escala Celsius por lo tanto hay una relación de conversión de que si yo quiero pasar una temperatura de Celsius a Kelvin basta con que yo le sume 273 273.15 muchas veces por razones prácticas el punto 15 se omite casi siempre y no no hay problema en hacerlo en hacerlo en ejercicio en el examen pueden omitir el punto 15 y así entonces tener valores enteros de temperatura más que todo por eso se hace para tener valores enteros de temperatura entonces ahí tengo la relación obviamente esto se refiere a una temperatura de estado así como hice en el caso anterior ahora voy a hacer una relación de conversión para cambio de temperatura para cambio de temperatura pues otra vez haría un trabajo similar al anterior voy a tener un delta T en Celsius que es la temperatura final en Celsius menos la temperatura inicial en Celsius entonces voy a pasar esas temperaturas a Kelvin para pasarlas a Kelvin yo voy a tener un delta T en Kelvin donde la primera temperatura para pasar de Celsius a Kelvin tengo que despejar esa ecuación anterior sería la temperatura en Kelvin menos 273 ah no no perdón porque la tengo en Celsius la quiero pasar a Kelvin entonces solamente hay que sumar la temperatura final en Celsius más 273 punto 15 menos la temperatura inicial en Celsius más 273 punto 15 entonces esto esto es la temperatura final en Kelvin y esto es la temperatura inicial en Kelvin pues si se fijan otra vez se me cancelan 273 punto 15 y me va a quedar la temperatura final en Celsius menos la temperatura inicial en Celsius y esto es el delta T en Celsius entonces vea que son iguales pues finalmente se llega a la ecuación de que un cambio de temperatura en Kelvin es numéricamente igual a un cambio de temperatura en Celsius bueno para ponerles un ejemplo aquí en el salón donde estoy partiendo la clase yo vine a yo puedo venir y agarrar un termómetro y decir ah bueno ahorita que entré a las 11 la temperatura estaba en 30 grados esa es una temperatura de estado mientras que yo puedo hacer un registro de el el cambio en la temperatura puedo decir bueno entre las 11 y las 12 que estuve en el salón la temperatura cambió en 2 grados 2 grados entonces un aumento de la temperatura podemos decir porque me estoy acercando al mediodía entonces un poco más cálido etc entonces la temperatura de estado sería sería 30 grados Celsius si lo quiero pasar a Kelvin entonces eso sería eso sería sumarle 273 303.15 o sea tendría 303.15 Kelvin 303.15 Kelvin por lo tanto eso sería una temperatura de estado ahora si yo quiero pasar de una temperatura el cambio de temperatura entonces diría en una hora cambió en una hora cambió 2 grados 2 grados Celsius entonces habrá cambiado en Kelvin 2 Kelvin según lo que me dice esta relación para cambios de temperatura entonces numéricamente la temperatura el cambio de temperatura en Kelvin es igual al cambio de temperatura en Celsius no quiere decir que una temperatura de estado es igual en ambos en ambas escalas de temperatura hay que tener cuidado con eso bueno no sé si hay alguna pregunta hasta aquí quedaron claras esas diferencias entre las temperaturas de estado y los cambios de temperatura si le quedó claro ok bueno entonces ahora vamos a hablar del tema principal que nos compete en la clase de hoy que es la expansión térmica bueno antes de esto voy a ver una aplicación es algo sencillo no es una simulación en sí sobre un fenómeno físico solamente es para tener una idea de cuántos pueden llegar a ser las temperaturas que hemos medido aquí tenemos una temperatura más baja que es el cero aquí en la misma aplicación me da la relación que existe entre las tres escalas cero cero en kelvin menos 273 menos 459.4 en escala Fahrenheit eso equivale al cero absoluto luego tengo de referencia el punto de de ebullición del nitrógeno o sea cuando el nitrógeno se vuelve gaseoso entonces es una temperatura muy baja de 78 kelvin o sea menos 195 celsius entonces es por eso que el nitrógeno es muy utilizado en aplicaciones en aplicaciones de en las cuales necesitamos conseguir temperaturas muy bajas tenemos el lado oscuro de la luna que tiene un valor de 100 kelvin son más o menos 172 grados celsius negativos tenemos la temperatura más baja que se ha registrado en la tierra que es en la antártida más o menos de menos 90 por ahí grados celsius es imposible para nosotros incluso siquiera imaginarnos esa temperatura y lo que causaría en nuestro cuerpo también aquí está un punto de referencia de cuál es la temperatura más alta a la que se ha logrado superconductividad actualmente ya hay valores más altos pero tal vez cuando se creó la simulación este este era el más alto que se tenía ya hay algunos que están pues bastante cercano a temperaturas ambientes tenemos el punto de difusión del agua es a 0 grados 0 grados celsius tenemos la temperatura del cuerpo humano que son 36 grados la temperatura más alta registrada en la tierra que son cerca de unos 55 grados desierto del iberia y hay otros valores hay otros mucho más arriba tenemos el lado claro de la luna la temperatura a la cual tenemos que hornear los brownies la temperatura a la cual el papel el papel enciende etcétera hay valores ahí de referencia para que usted tenga una idea del rango de temperaturas que puede conseguir en la tierra en la tierra digamos ya en otros lugares en el espacio donde usted puede tener miles de kelvin de temperatura en el caso del sol está miles de kelvin y hay estrellas todavía que están más calientes que están a 50 mil kelvin cosas así verdad inimaginables para nosotros inimaginables no tenemos una concepción de algo parecido a eso bueno entonces bueno una de las aplicaciones más importantes tiene que ver con la medición de la temperatura y la consecuencia que tiene el cambio de temperatura en los materiales es la expansión térmica la expansión térmica particularmente la puedo definir como el cambio que sufre un material en sus dimensiones producto de un cambio de temperatura estas expansiones no son tan apreciables a simple vista normalmente tenemos que utilizar instrumentos avanzados o muy precisos para poder determinar estos valores entonces en la semana del 27 de junio ustedes van a hacer la tercera práctica de laboratorio que va a ser presencial y esta práctica de laboratorio precisamente mide la expansión térmica de una de una muestra de un metal y van a ver que el aparato que se utiliza para medir esta expansión es muy preciso mucho más preciso que una regla que un metro que un pie de rey y entonces van a poder medir valores de cambios un material de milímetros incluso más pequeño que milímetros bueno entonces la expansión ya en términos microscópicos se traduce como que nosotros tenemos los átomos los cuales están ligados entre sí por un resorte digamos que estos resortes modelan 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 el enlace que hay entre modelan el enlace que hay entre las entre las partículas entre las partículas y entonces pues esto tiene una amplitud de oscilación o al contrario puedo decir que hay una distancia por medio entre los átomos y cuando nosotros lo sometemos a un cambio de temperatura entonces este este sufre un cambio en esa distancia entre los átomos y como consecuencia de forma matroscópica vemos un aumento en su dimensión bueno entonces nosotros podemos tener tres tipos de expansiones de acuerdo a las condiciones en las cuales se realiza el experimento la más simple es la que se conoce como la expansión lineal la expansión lineal se da por ejemplo si nosotros tenemos una barra muy delgada y entonces logramos después de un cambio de temperatura logramos un aumento en la longitud yo tendría aquí una longitud inicial en la parte negra y aquí en la parte azul tendría un delta l un cambio lo mismo podría tener con por ejemplo un disco circular una moneda entonces aquí tendría una un diámetro un diámetro inicial y producto de la expansión producto de la expansión yo tendría posteriormente un aumento en el diámetro esta es la parte que está en azul entonces con eso bueno podría ponerlo aquí toda esta pequeña porción que está aquí es el cambio en el diámetro entonces ese tipo de expansiones se pueden explicar de forma lineal y la ecuación que me modela ese cambio es una ecuación en la que el cambio en la longitud está dado por el producto de la longitud inicial por alfa por delta t en esta ecuación en esta ecuación la longitud inicial es L sub 0 el delta t pues es el cambio de temperatura entonces puedo notar claramente que si la temperatura aumenta la longitud aumenta la longitud aumenta si la temperatura disminuye entonces la longitud disminuye y esa constante k alfa perdón que está ahí donde donde alfa es el coeficiente de expansión lineal este este es un valor numérico que está tabulado lo pueden encontrar en el libro de texto en la tabla 17.1 ustedes ahí pueden encontrar diferentes valores para la expansión lineal o para diferentes materiales el aluminio el cobre etcétera lo que si van a notar es que son valores muy pequeños son valores del orden de 10 de 10 a la menos 5 entonces a la hora de multiplicarlo por la longitud inicial y la temperatura y el cambio de temperatura pues entonces uno consigue valores muy pequeños del cambio de longitud solo para darles una referencia el valor del aluminio el alfa del aluminio es de 2.4 por 10 a la 5 por 10 a la menos y las unidades son celsius grado a la mención de nuevo un momento de nuevo ok sigamos entonces y este es el valor más grande que ustedes pueden encontrar en el en el en el libro de texto es uno de los materiales que más sufre expansión entonces ya se imaginan otros para los cuales el cambio es poco apreciado en el caso del aluminio seguramente ustedes habrán escuchado en un día muy caliente que si están debajo de un techo de láminas de aluminio pues se escucha como un traqueteo de las láminas entonces pues precisamente esa es una forma de darnos a de conocer que realmente se está dando una expansión bueno entonces también nosotros podemos conseguir una expansión superficial una expansión superficial o sea nosotros podemos conseguir un cambio en el área entonces en estos casos podríamos hablar de láminas rectangulares por ejemplo en las cuales la expansión la expansión se pueda dar de forma superficial entonces en ese caso tendríamos algo como esta vamos a ajustarlo entonces todo esto que tengo aquí voy a sombrear pues sería el cambio en el área que existe en este caso y bueno puedo tener un ejemplo como el como el el disco circular que tengo arriba también donde ese cambio en el diámetro también se puede traducir en un cambio en el área teniendo el diámetro final entonces puedo conseguir cuál es el área final y hay un cambio en el área entonces para estos casos la ecuación que se emplea es que el cambio del área es igual al área inicial por dos veces alfa por delta t estas ecuaciones pues son ecuaciones empíricas que se han logrado ajustar de acuerdo a experimentos no provienen no son ecuaciones que provienen de alguna ley más fundamental que yo pueda deducirla para poderla probar entonces y la última que es la más general esta la voy a tener para sólidos y para líquidos también es la expansión volumétrica en la expansión volumétrica el cambio en el volumen va a ser igual al volumen inicial por tres veces alfa por delta t por delta si nosotros tenemos materiales que se conocen como materiales isotrópicos si hay isotropía isotropía entonces isotropía significa que nosotros podemos medir una cantidad en cualquier dirección y siempre me va a dar el mismo valor entonces cuando hay isotropía en los materiales ese tres veces alfa se puede generalizar a un solo coeficiente que es beta y beta es el coeficiente de dilatación volumétrica entonces beta se puede encontrar en la tabla 17.2 de el libro de texto entonces puede encontrar valores para ya líquidos como el etanol la glicerina el mercurio etc para los cuales se da que beta puede ser definido en el caso también hay una columna donde puede encontrar sólido y si usted nota ese valor por ejemplo aparece el aluminio y aparece el valor de 7.2 es exactamente tres veces el alfa que les escribí anteriormente eso quiere decir que el aluminio presenta isotropía o sea que yo puedo medir las cantidades en cualquier dirección en este caso alfa y en cualquier dirección me va a dar lo mismo yo voy a tener un alfa en x un alfa en y un alfa en z y generalizarlo a un beta que es igual a tres veces alfa eso no pasa en otros materiales donde lo que hay es lo contrario de la isotropía lo contrario de la isotropía se llama anisotropía que la anisotropía es que yo mido la cantidad en varias direcciones y no me da el mismo valor me va a dar valores diferentes entonces en ese caso los materiales que más se conocen que presentan anisotropía son los cristales para los cristales entonces yo no podría hacer una generalización como esta bueno entonces esta es digamos la explicación breve de lo que sería la expansión en las tres formas que la vamos a estudiar y ahora lo que procedería sería resolver algunos problemas y entonces pues ya conocer un poco más de aplicaciones pero lo voy a dejar hasta aquí porque con la sección de las nueve ayer tuve un problema igual que con ustedes tuve un problema ahí con la conexión internet y entonces no pude avanzar como quise entonces con ellos me quedé hasta este punto y la verdad que me gusta que las dos clases vayan al mismo ritmo sobre todo porque a veces a algunos les doy la opción de que entren a las once verdad o a las nueve me gusta que las clases vayan al mismo ritmo entonces vamos a parar aquí no sé si hay alguna duda alguna inquietud sobre esto que estuvimos hablando antes de cerrar la clase dígame dígame te escucho sí yo ya estuve tratando unos problemas de decir o de decir pero lo que no sé cuando se recalca temperatura quiere decir eso temperatura final o inicial yo entendí muy bien la pregunta si me la repite por favor es que estaba tratando unos ejercicios de 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 decir de expansión superficial pero hay unos ejercicios que dicen a temperatura ambiente no sé qué refiere eso a la temperatura ambiente pues es la temperatura normal digamos promedio que hay en en una ciudad depende depende de los autores hay autores que toman la temperatura ambiente a 20 grados otros que la toman a 25 entonces habría que ver ahí tal vez en la misma explicación del libro tal vez le hacen referencia a una temperatura ambiente le recomendaría que lea esa esa parte esas secciones de de temperatura de las escalas de temperatura o de expansión verdad tal vez ahí le hacen referencia a la temperatura ambiente que para el libro es es la la referencia pero como le digo algunos autores toman 20 otro 22 otro 25 entonces difiere un poco pero a eso se refiere no es una temperatura promedio que hay en una localidad está bien gracias ok bueno entonces aquí nos vamos a quedar nos vamos a ver el lunes este fin de semana no tienen actividades de la clase así que es justo y necesario ese descanso después del examen entonces nos nos vamos a encontrar el lunes ya pues resolviendo algunos problemas sobre expansión térmica entonces pues les deseo que tengan un feliz fin de semana y cuídense mucho gracias Lick bueno chau